La actualización que tenemos del día de hoy de los diferentes trabajos de las áreas de gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia nos da 166 carpetas de investigación iniciadas, 136 de oficio, 30 por denuncia. Bueno, la Secretaría de Salud mantiene las mismas cifras que el día de ayer con cinco personas hospitalizadas, pero básicamente estamos ya para alta de las mismas. Solamente una persona continúa con una situación que hay que monitorear con mucho más detalle. Vacunas aplicadas, 188 mil 277. Continuamos con esta tarea y agradecemos a la ciudadanía la confianza y por supuesto también esta reiterada acción para poder avanzar en todos los espacios de la ciudad. Esta acción la llevamos absolutamente en todas las delegaciones. Personas atendidas por el sistema DIF, tenemos 74 mil 761. Reiterar que se atienden a mujeres, 39 mil mujeres, 35 mil hombres, 6 mil niñas, niños y adolescentes, 68 mil adultos mayores y 3 mil 800 personas con discapacidad. 20 albergues son los que continúan funcionando, 20 albergues en donde tenemos comida, donde tenemos pernocta, en el rubro de pernocta, 454. 454 son las personas que continúan con nosotros en un acumulado de 27 mil estancias de pernocta. Consejería Jurídica nos reporta ya 17 mil 334 asesorías. Ayer ha salido a diferentes colonias el día de ayer y puntos de atención el día de ayer en el multifamiliar Tlalpan Tasqueña, en San Gregorio, en Lomas Estrella, en la colonia Cananea, parque de la montaña en Tasqueña. Y es importante que nosotros sigamos haciendo estas salidas porque estoy encontrando muchos casos en donde la gente piensa que por no tener sus escrituras no puede acceder a ninguno de nuestros programas, que no puede ir a hacer trámites al INVI, que no tiene derecho absolutamente a nada por no encontrar sus documentos. Entonces, es importante que abogado en tu casa esté saliendo a todas las colonias a informarles. Hay personas incluso que se quedaron sus credenciales del IFE, que se quedaron documentos que comprueban su identidad. Entonces, tenemos que seguir haciendo esto. Por eso sigue aumentando la cifra de actas de nacimiento, la cifra de asesorías de Consejería Jurídica, porque es permanente. Como les anticipé el día de ayer, hoy ya tenemos 7.173 escuelas en la lista de la CEP, 7.173 escuelas. Estamos trabajando y, por supuesto, acelerando ahí el paso. Una vez que liberemos esta tarea de las escuelas, vamos a poder avanzar con mayor celeridad en los otros trabajos, en los trabajos de los inmuebles, porque recuerden ustedes que solamente asignados para esta tarea de recuperación de escuelas, lo más ágil posible dentro de la seguridad que marca la revisión estricta, es 100 DROs, que son los que están asignados ahí, que van entregando sus trabajos entre dos o tres días, una vez que se les asignan. Por eso es que tenemos la mayor concentración de fuerza de dictaminación en el rubro de las escuelas. Pero vamos con el ritmo que habíamos comentado y estaremos llegando, por supuesto, a la cifra en los términos planteados. Reitero, solamente las escuelas que están en la página de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal son las que vuelven a clases. Se dé con los reportes de los nueve módulos que están funcionando, fueron atendidas dos mil setecientas ochenta y un personas y llegamos a un acumulado de noventa y dos mil, noventa y dos mil en estos días a partir del sismo. Créditos otorgados ya por Fondeso en este programa para negocios, créditos otorgados ochenta y dos y créditos en trámite doscientos setenta y uno. Hemos tenido una muy buena respuesta. Estamos preparando un material para poder compartir con ustedes las imágenes de los negocios. Queremos que conozcan cuáles son los negocios que efectivamente se están beneficiando. Aquí recordarle a las personas que se están uniendo para hacer solicitudes, que son obviamente las más rápidas, en donde hemos tenido grupos de cuatro o cinco personas, cada uno de ellos se han solicitado hasta nueve mil pesos y con eso están atendiendo estas reparaciones o recuperación de equipo lo antes posible. En muchos de los casos estamos hablando de fotocopiadoras o de equipo para los pequeños negocios. Sin embargo, también debo decirles que hay setenta y cuatro créditos NAFI en trámite, es decir, estos serán de negocios que necesitan una situación económica, un apoyo económico mucho mayor. En renta, setenta y cuatro cheques fueron los que se tramitaron el día de ayer. Tenemos un acumulado de veinte mil novecientos noventa y ocho. Acudí personalmente a una reunión con la gente de Magdalena Contreras y ahí hubo una solicitud que va a estar alrededor de cien, ciento diez cheques de renta. También el mismo día de ayer por la noche, al filo de las diez de la noche, se iban a realizar los trámites en esa comunidad. Ahí era, por ejemplo, donde muchas de las personas pensaban que no debían o no podrían acceder al INVI por no tener sus documentos, porque los perdieron precisamente con el sismo. Tenemos quince mil ciento cuarenta y cinco verificados en el esquema que ya les ha platicado la Contraloría. En el módulo de finanzas, el módulo que tenemos aquí para los créditos rojos, pues miren ustedes, la verdad es que ha funcionado muy bien este programa. Tenemos seiscientos cincuenta y ocho créditos han sido tramitados de ahí, seiscientos cincuenta y ocho que son para inmuebles que van a necesitar una intervención mucho mayor. Recuerden que son créditos hasta dos millones de pesos en este caso. Seiscientos cincuenta y ocho de estos créditos, le reiteramos a la población. El módulo está funcionando ahí en la explanada de la Secretaría de Finanzas y va funcionando bastante bien. Códigos Verdes, Códigos Verdes, mil setecientos cincuenta inmuebles de Códigos Verdes. Ayer realicé la visita a uno de estos inmuebles de Códigos Verdes. Quiero que ustedes vean las imágenes que se van a proyectar aquí, que son imágenes en donde se van a dar cuenta cómo hay inmuebles que parece pues que tuvieran una intervención mucho mayor. El edificio que visité ayer, inclusive, algunos de los departamentos traspasaba, es decir, por ejemplo, ese tipo de grietas que ven ahora en las imágenes, ahí ya está remozado, pero vean cómo se pierde, digamos, todo el recubrimiento del edificio. La gente no quería regresar ahí, muchos ya no querían estar. Ahí se ven las grietas que tenían los departamentos. Absolutamente en todos los departamentos se presentaban este tipo de grietas. Era un patrón que seguían en todos. Esto es en la fachada también, cómo se ven las grietas de este edificio. Todo se está recuperando y estamos calculando máximo semana y media más. Vamos a terminarlo completamente. La intervención en este inmueble, vale la pena mencionar, se dio a raíz de que uno de los vecinos acudió al módulo de división del norte, se fue a visitar su departamento y de ahí varios vecinos tomaron la decisión de que fueran intervenidos. Les reitero, se veía, digamos, muy aparatosa la intervención, pero bueno, pues estos son de los códigos verdes que vamos a estar visitando y que vamos a estar reparando. En el caso concreto se trataba de un tipo de tabique que es hueco y eso fue lo que provocó todas las fracturas en las diferentes paredes. Se traspasaba, como les decía yo, por ejemplo, de la sala se veía hasta la recámara y pues la gente estaba asustada. Pero en cada uno de estos casos, ahí déjame dar un instantito esta imagen, él es, por ejemplo, el ingeniero responsable de este edificio, conjuntamente con un ingeniero más. Cada intervención que se hace de los códigos verdes va un ingeniero responsable y va la cuadrilla, que son las otras imágenes que ustedes han visto ahí, de los compañeros que están trabajando. Entonces, esas cuadrillas permanecen en los inmuebles hasta que se van terminando. De este edificio hay muchos que solo nos queda pintura. Ahí están las cuadrillas trabajando, pero reitero, no van solos. Y esto es bien importante. Ni cobran, ni pueden llegar solos, ni hacen trabajos nocturnos, ni mucho menos piden tener las llaves del inmueble, nada de esto. Todo se hace absolutamente controlado. Quiero decirles que se están trabajando en las demoliciones, en lo que ya habíamos platicado, están utilizando monitoreo de topografía tridimensional. Nos refiere la Secretaría de Obras, y le voy a decir que después les dé detalles mucho más específicos. Esta es una nueva tecnología que está monitoreando el edificio que va a ser demolido. Con esta tecnología de la topografía tridimensional desde cuatro puntos, se arroja con precisión dimensiones, distancias, nivelación en torno al inmueble en tercera dimensión. Y esto permite estar monitoreando el inmueble de manera constante, es decir, observar su movimiento, conocer a detalle estructura para poder hacer los trabajos. En Concepción Beistigui, el edificio de Concepción Beistigui, que también ya está en los trabajos de demolición, ayer se concluyó el reacomodo de líneas de baja y media tensión y se hizo la reubicación del poste de concreto para poder proceder a la demolición. Hoy mismo estaremos comenzando, si se concluye este retiro de las líneas de fibra óptica, estaremos comenzando ya con el retiro de vidrio, cerrería y cancelería, que son de las primeras acciones. Comentarles del helipuerto de Nuevo León 238, esta semana ya se comenzó con apuntalamiento de escaleras, sexto piso, desmantelamiento del helipuerto que está en curso, ya se está cortando la estructura de acero, demoliendo losa de compresión y más o menos en nueve semanas va a durar el proceso en donde están trabajando una decena de personas. La carretera Xochimilco-Tullehualco, también ya tenemos mitigado el riesgo de la casa del adulto mayor, para quienes nos estaban preguntando de la delegación y que preguntaban en redes sociales, está mitigado ya el riesgo de la casa de adulto mayor, se demolió un muro de mampostería que estaba con riesgo de caer y se quitaron los postes que estaban ahí. Estamos comenzando ya con las más o menos 10 a 12 perforaciones que se harán en todo el trayecto para tener perfectamente identificado el tipo de suelo en donde se va a trabajar. En el rubro de agua, de apoyo a pipas, se realizaron 1.826 viajes, seguimos apoyando toda la zona oriente, la afectación en Iztapalapa es de la zona oriente, se está recuperando poco a poco, pero es un proceso que va a tardar, no es un proceso inmediato, es un proceso de recuperación gradual, la gente pues lo estará viendo con el paso de los días, pero seguimos con el apoyo. Lo importante es que la gente de Iztapalapa sepa que vamos a seguir con el apoyo todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo que sea necesario hasta que tengamos recuperada obviamente la planta potabilizadora de Santa Catarina, que ayer les dije que se han iniciado los trabajos de modernización también de la planta y que tengamos recuperada toda la presión en los tanques como es indispensable. Hoy tenemos ya 2.135 fugas reportadas, les reitero, esta cifra va a ir cambiando, va a ir así en movimiento, porque cada vez que le vamos inyectando presión conforme vamos avanzando en la recuperación, vuelven a surgir fugas y se tienen que trabajar. 1.843 fugas ya reparadas de este total y bueno, pues reiterarles que sigue el puesto de mando único de atención para Iztapalapa, ahí en la base de la jefatura delegacional está tanto Sistema de Aguas como precisamente la autoridad de la delegación encargada de esta tarea, teléfono 5445 1079, 5445 1079, todos los temas de agua ahí los estamos concentrando y de ahí también se está tomando nota de la necesidad de las pipas a las diferentes unidades habitacionales y sobre todo a la parte de las escuelas que se van incorporando a esta tarea de distribución y de abasto. En toda la parte de Tláhuac también, como saben, ahí ya hemos reparado 104 fugas, tenemos un promedio de 19 fugas que atender, lo mismo en Iztacalco, en donde el reporte fue de 73 fugas y ahora tenemos 10 fugas que están en proceso de solución. Tenemos también la parte del segundo piso que nos han estado preguntando y que ayer yo les comenté. Esto es precisamente, hay que recordar que es la parte gratuita del segundo piso, donde fue este reporte, es la parte que es gratuita del segundo piso y esto es precisamente lo que se está interviniendo, es una junta, como les decía yo. Es un procedimiento que se estará haciendo por las noches, esto es el avance que ya se tiene, así está trabajado, prácticamente pues ustedes ven, ahí se va a advertir esta reparación. No presentaba un riesgo para la circulación, pero bueno, pues da mayor tranquilidad a la ciudadanía observar que ya está intervenido y así es como lo hemos realizado. Así que ya anoche ha concluido esta reparación, dado que no presentaba ningún riesgo estructural. Por lo que se refiere al DIF, hoy les comento que tenemos dos casos nuevos, dos casos nuevos que han sido ya atendidos. Uno de ellos, en donde pierde a su mamá, a su papá, es decir, queda en orfandad, se están haciendo los trámites jurídicos para que esta niña, que es una niña de 11 años, quede al cuidado de su tía materna, se están iniciando los trámites para la tutela, la parte jurídica, pero ya ha recibido todos los beneficios de educación garantizada, de apoyo psicológico, de atención médica, asesoría y obviamente patrocinio, es una niña de 11 años de edad y tenemos otra niña más que se suma a estas atenciones de 11 años también, en este caso, bueno, pues lo que tenemos es la atención será del abuelito, de su abuelo, de su abuelo materno. Entonces, son dos casos que nos llevan a la cifra de 36, 36 atenciones ya en este rubro de reconstrucción de la familia, concretamente de niños, niñas, de los cuales se suma uno a los que teníamos de orfandad, es decir, sin papá y sin mamá, y uno a donde, bueno, pues estaremos haciendo las atenciones con su papá. Para mayor información de estos, dejamos aquí con comunicación social, entonces el total es 36 atenciones, ¿de acuerdo? Tenemos 34 en donde no hay orfandad y dos casos con este el segundo en donde están sin papá, sin mamá. Y esto es lo que teníamos que informarles el día de hoy. Quiero reiterarles varias cosas, estaremos trabajando para presentar esta plataforma en el rubro de los jóvenes, seguimos trabajando para el asunto del voluntariado de la Ciudad de México, estaremos dando alguna noticia. El próximo lunes tendré una reunión con Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, con estructuristas de la Ciudad de México, porque estamos avanzando en la nueva normatividad. Ellos podrán platicar después de esta reunión que yo voy a tener al filo de las 8 de la mañana, cuando estemos platicando con ustedes, les vamos a presentar esta nueva normatividad. O sea, la Ciudad de México no se detiene en esto, yo tengo que avanzar en cuáles van a ser estas nuevas disposiciones. Digamos, cuando menos en dos rubros que estaremos trabajando. Uno, que es las nuevas reglas o nuevas normas para reforzar la seguridad estructural de obras que también sean nuevas en la Ciudad de México. y la normatividad que habrá de trabajarse para la reestructuración que estarán haciéndose en los edificios con intervenciones mayores. Entonces, esto lo vamos a ver con nuestro grupo de expertos, con el grupo que da seguridad estructural a la Ciudad de México. Reitero, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Estructuristas, eso lo haremos el lunes. Y también estaremos dándoles cuenta de este asunto de la comisión que hemos venido platicando y lo que se agregue a nuestra página de información, a la plataforma de información, que espero que esté funcionando bien toda la parte de la información de los inmuebles verdes, de los amarillos que se está liberando. Recuerden que es una página que va a estar en constante movimiento, que va a estar en constante evolución. También estaremos ya presentándoles la parte de transparencia, que se está trabajando en el día a día, pero quiero hacer aquí una presentación con ustedes, mostrarles el micrositio, tanto del fondo, el micrositio de nuestra vinculación y cómo estamos buscando que esto embone con nuestra estrategia de contratos abiertos también, que es lo que está haciendo la Ciudad de México para que toda la gente tenga conocimiento. Por otro lado, reiteramos que no hay donativos internacionales, nos siguen preguntando, no hay donativos internacionales hacia la Ciudad de México. Y finalmente, les quiero decir y reiterar que llevaremos a cabo esa carrera que será el 5 de noviembre, es una carrera donde está participando ya mucha gente. Decirles también que hay una parte importante porque lo que nosotros recaudemos de esa carrera hay empresas, hay patrocinadores que ya nos están hablando de multiplicar el esfuerzo económico, de dar una mayor fuerza a toda esta tarea que se estará realizando ahí con la participación de la carrera por México. Es una carrera en donde estaremos trabajando de manera conjunta y una participación importante. calculamos un número también elevado de participantes en esta convocatoria. Es lo que tenemos para el día de hoy y bueno, pues seguimos trabajando. Muchas gracias.